Bueno si, bueno si, de nuevo aquí Cocinado de Coyoli Preciado Le hicimos las albondiguitas para el espagueti De estar hirviendo La salsa Con tomate natural Y Especies Vamos a pasar a la receta pronto Pronto Pongan atención, ahí está, mira Ahí están las Las albondiguitas Ahí está, mira Mira Wow, no Y acá tenemos El espagueti, todo lo que da, mira Como debe de ser Separado Ahí está, mira Wow, separado Cocinado de Coyoli Preciado Que Dios te cuide Te bendiga, te quiere que estés Próximamente, recetas Italianas ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho?